Bueno, primero que nada, transmitir que estamos en una etapa de transición y que lo hacemos con toda la responsabilidad que eso conlleva. Todas las decisiones que hoy se toman y que venimos tomando en la municipalidad, si bien anteriormente también era consensuado y más que nunca, cualquier decisión que se toma y que implica la próxima gestión es una discusión importante que siempre tenemos con Luis. Lo de la carta orgánica es una coincidencia absoluta de todos nosotros. Creo que hay una cuestión institucional, de contexto social, de contexto político que lleva a que estemos convencidos de que lamentablemente la gente hoy va a ir a votar en la nacional un modelo de país. Y no creemos que sea oportuno que ese voto, que seguramente va a ser en tres candidatos, lleve a discutir el modelo de constitución que queremos para el futuro. O sea, creemos que va a estar impregnado y que se va a llevar, si se quiere, bastante de la propuesta de cada uno de los candidatos del país, la lista de los convencionales constituyentes. Y lo decimos desde un lugar, sabiendas de que posiblemente seamos beneficiados. Sabemos claramente que hoy la disputa de Jesús María... Pero Jesús María ganó mi ley. Eso te iba a decir. Justo te estaba por ser de eso. Sabemos que la disputa hoy en Jesús María, si se quiere, es entre Patricia Bullrich y la lista de Juntos por el Cambio, que encabeza Luis Picard y mi ley. Y el resto, obviamente, de las fuerzas, creo que se ven un poco también desfavorecidas por ese contexto nacional. Entonces creemos que es importante que la gente de Jesús María elija sus convencionales constituyentes de manera independiente, sin estar establecidas tanto por este contexto nacional y esta política nacional. Pero, digo, Jesús María, vos lo dijiste, que para ahorrar, no organizar una elección propia justamente por una cuestión de ahorro, pero ahora estás planteando que en realidad lo que conviene es eso, es hacer una elección alejada, separada de cualquier otro. No, lo que estoy planteando es el contexto político que hoy tenemos. Yo estoy convencido de que la tenemos que asociar a otra elección por una cuestión de costos. En medio término, seguramente. En medio término, seguramente. Pero hoy, políticamente, la gente está discutiendo entre la opción Milley más Bullrich. La gente cuando vaya a votar, en esto tenemos que tener sentido común, va a votar Milley más Bullrich. No se va a estar fijando en la lista de constituyentes. Entonces, hoy en una elección muy compleja, con una baja participación, creemos que no es prudente institucionalmente. Y repito, a sabiendas de que posiblemente si lo hacemos, gran porcentaje de esos votantes vayan para el Bullrich y gran porcentaje de esos votantes sean la lista constituyente que nosotros podíamos presentar. Nosotros creemos que es una cuestión de responsabilidad institucional. Y lo seguimos sosteniendo. Sigo sosteniendo que creo que tenemos que ir pegados a otra elección. Pero hoy la gente, digamos, hay un hartazgo a nivel social con la política que hace que baje la participación y que lo que se discuta sea una elección tremendamente reñida a nivel nacional con las propuestas nacionales que creo que no va a terminar siendo beneficioso para lo que queremos discutir, que es puntualmente la constitución que nos va a regir de acá a toda la vida de Jesús María. Así que me parece que en esa cuestión hemos ponderado más lo institucional que lo político partidario. En lo que repito, creo que nosotros, más allá de la discusión con Milley, teníamos un beneficio por cómo se constituye en Jesús María, digamos, lo político. Entonces hay un compromiso. Quizás lo más lógico del sentido común es de acá a dos años pensar en eso. En principio sí, mi compromiso está. La intención es finalizar la gestión ya con la carta orgánica de Jesús María, que creo que es muy necesario. Creo que hay que discutir algunas cuestiones y emprolijar y ordenar que tienen que ver directamente con lo eleccionario, con lo electivo. Sin ir más lejos, estamos transitando y pasando una transición de seis meses, que hoy es una transición oficialista, que cuando es una transición de un poder político a otro, de un partido a otro, termina, tiene sus complicaciones, tenemos un festival cerquita. Yo creo que hay que empezar a discutir estas cuestiones para que Jesús María esté más ordenada y para que Jesús María tenga más certidumbre en todos sentidos.